Bienvenidos a Siéntese que en Pueda, yo soy Jorge Bernal, Chiqui Baby, estamos hoy un poquito sacudidos porque teníamos esta alfombra roja para recibir a nuestro invitado especial de hoy, Julián Gil. Hacia alguien que sabemos que ustedes quieren muchísimo y hoy estaría de invitado especial en este programa, pero lamentablemente algo sucedió, Jorge. A solo una cuadra de los estudios del programa, ahí vemos las imágenes, a Mara la Negra, preparándose para llegar a desiguales, se encuentra con un accidente y resulta que Julián Gil fue el accidentado. Van a ver en estos momentos, ahí está la camioneta de Julián Gil, así quedó luego de este accidente y por cuestiones obviamente fuera de nuestro control, Julián Gil no puede estar acá en el programa. Digo, esperamos que a lo mejor llegue al final del programa, gracias a Dios, Julián Gil parece que está bien, se encuentra bien, pero oye, tremendo trancazo que le han dado a su camioneta, estamos contigo Juli y bueno, te esperamos aquí con los brazos abiertos. Bueno, con muchas ganas de estar en Siéntese quien pueda, pero parece que el destino no me está dejando, miren, este, acaban de, sí, papá, sí, papá, acaban de chocarme el coche, pero bueno, parme, muchachos, sé que el show ustedes lo van a, lo van a hacer de maravilla, pero vuelvo. Hace unos momentos, Julián Gil tuvo un percance y bueno, él estaba dispuesto a estar en el programa, yo espero que llegue, aquí como él bien sabe, lo queremos muchísimo y bueno, un susto. Estaba asustado, gracias a Dios no tienen ningún problema físico, o sea, no se lastimó y esperemos, está esperando a la policía, cuando termine todo esto de arreglarse, va a ver si llegamos aquí. El fin de semana que actuó con tremendo éxito. ¿Dónde me siento? ¿Cómo pasa? Qué fuerte. Sí, estoy bien, sí, estoy bien. Bueno, ahí dejé la camioneta. Me mandaron, esto no lo estuve haciendo yo, me mandaron a revisarte para ver si no hay ninguna cortada. Estás que, que, como una naranja para chuparte completo. ¿Qué vuelto, Juli? ¿Cómo estás? No tuve, no tuve nada que ver. ¿Él fue el culpable? Él me mandó, me mandó. No, no fui yo. Tú vas a mandar hasta el del camión, tú vas a mandar hasta el del camión. Oye, Julián, pero qué susto, eso es un trancazo, compadre. Está completito. Sí, no, duro, duro. Él es rico. Pero bueno, no pasó nada ni a él ni a mí ni nada. Mira, el codo, el diente, el choque, ¿qué dijo Jorge Verdal? En serio, hasta un despojo, hermanito. Yo no creo en eso, mira, lo importante es que estoy aquí, que vine. Ahora, fuera de broma, yo venía para el estudio y vi un trancón y había tráfico y no me percaté, me entero acá, que después era... No te paraste, Jorge. No lo vi a él. Era una cola de gente pidiendo autógrafos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y está bien? Oye, gracias. ¿Estás bien? Yo también, yo también, sí, estoy bien, sí. ¿Sí? También está bonito. Oye, ¿y cómo te sientes? Ya lo vi que se enoja. No, sí, no, aquí. ¿Qué sientes de volver a entrar al estudio luego de tanto tiempo? Más de un año. Me hubiese gustado entrar en situaciones normales, pero yo dije, bueno, ¿cómo lo hago viral? ¡Ah! Yo sabía que todo lo tuyo es una estrategia, Julián. Entonces yo sabía que teníamos que hacer algo... El abuelo más viral de las redes sociales, hoy en tendencia. Y a toda esa gente que me tienen harto, de verdad que si me le preguntan en la calle por Julián, aquí está Julián. Aquí está. Ya regresa, señores, a Univision y nos da muchísimo gusto verte triunfar siempre, mi querido Juli. Tú sabes que la gente te quiere muchísimo. Que lo vas a despedir, ¿no? Te tenés que quedar el resto de show. Los quiero felicitar por haber aguantado como unos guerreros a todo el equipo de producción, a Univision, por seguir dando la oportunidad al taller local, ¿no? Y ese respirito que te diste también, te necesitábamos aquí, que es eso de haberte ido a otros lugares que ni siquiera te daban cuenta que tú... Bueno, vamos a continuar con la noticia, tengo entendido, ¿no? Tengo entendido que se acabó el tiempo. Julián, por favor regresa y quítale el puesto.